¡Somos Cangrejos! ¡Somos Cangrejos del Río! El Segundo de los Cameras de Taneo De jogueas que están todos para amigos Nosotros no esperan ¡Yaya! 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 ¡Uma Maire! ¡Salaque! 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 ¡No somos estrella del mar! Somos mercedos del íon, Llegando a los mojados para atacar Procurecerando el cubano del camillo. Somos mercedos. Somos mercedos del íon, No más a las guerras de la rouxera, Que nacen en los famosos, Yo somos muestra. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!